buenas a todos bienvenidos a mi canal soy de cada vez sin esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego kingdom aris bien que ya tenemos una nueva beta una fase de pruebas que han cambiado varias cosas y se los quiero mostrar aquí en el canal bien o sea las cinemáticas son la misma por supuesto la historia la misma pero han implementado varias cosas nuevas los aldeanos tienen mayor utilidad los edificios se mejoran se avanzan tiene varios o sea tiene mucho contenido que este la verdad que hace que éste sea en el futuro seguramente va a ser uno de los juegos más prometedores que vamos a tener para dispositivos móviles muy pronto no sabemos todavía cuando va a ser lanzado sabemos que esta es una nueva fase de prueba fíjense en que hasta ahora en este es el emulador blue stack que tiene la fase o sea tiene la beta la prueba lo que es el blue stack el pie 64 bits beta me lo pone así es el que estoy utilizando bastante complicado para para hacer el movimiento como quien dice de cambiarte de región y eso pero bueno con un vpn que me he bajado vpn y cambiado para méxico por si ustedes lo quieren jugar en su pc bien lo pueden hacer con blue stack van a tener que hacer esa versión beta el pie 64 bits que tiene un android más avanzado y que es compatible con este juego usábamos los otros y sería todo horrible pero aparentemente con este si está funcionando hasta ahora fíjense que va bastante bien va corriendo perfecto sé que el android utiliza esta otra versión nueva es más avanzada y va a ir mejor y estamos logrando jugarlo por ahora bien esta es el tutorial de inicio de siempre que conocemos no sé qué estabilidad tenga el juego creo que más o menos ahí hay jugadores que se han quejado de varios aspectos bien que tienen no sé celulares con bastantes gigas de rams y gigas de ram y todo eso y el juego anda más o menos ahí están optimizando me imagino todavía estarán tratando de solucionar varios problemas que debe tener el juego con la estabilidad en ciertos dispositivos móviles y bueno por ahora queda esperar o sea en este blue stack va bastante ahí no sabemos cómo irá en el futuro con las batallas acá tenemos batallas bastante masivas y sobre todo cuando salga el juego global vamos a tener una gran cantidad de jugadores en un mapa bastante grande que han achicado antes era más grande y ahora lo han achicado bastante han encajado o han cambiado a cuatro regiones iniciales cuando antes tenían como seis o más no recuerdo bien pero bueno aparentemente para tener una mayor estabilidad por la masividad de jugadores que tendría cada servidor han bajado un poco y bueno no sé cuántos jugadores podrá haber ahora por servidor pero bueno sigue prometiendo mucho el juego como les digo espero que les guste suscríbanse al canal de like compartan este vídeo para que yo una mayor cantidad de jugadores y bueno mostrar un poquito algunos cambios que han llegado al juego bien porque si han llegado algunos cambios que voy a ir nombrando bien cambios al juego por supuesto que le han llegado que les voy a nombrar o sea estoy buscando la publicación y tenemos qué ya les digo bien aquí vamos a traducir al español porque está en inglés esta parte bien lo que traen es contenido de primera etapa se optimizó el papel de los aldeanos los aldeanos ahora pueden acelerar la construcción y mejor organización de edificios reducir el tiempo de casa y recolección e incrementar la producción de recursos ahora los aldeanos se pueden utilizar bien o sea le damos ahí le dan en el botón de más y van a talar árboles eso está bien está muy bueno bien o sea vamos a poder utilizar aldeanos como ven acá en los edificios por ejemplo en antes teníamos el campo de grano y le podemos dar el símbolo de más y van a ir prácticamente a recolectar recursos bien comida y eso eso también está muy bueno que lo han implementado algunas edificaciones por ejemplo la construcción de edificios es más parecido a el edge of empire o sea eso lo sigo sosteniendo quizás alguno no les guste bueno y acá que pasó la marca ahora sí y acá llegamos a esta parte de las primeras batallas bien luego tenemos se añadió una nueva característica del juego el evento barbarian con una entrada del evento separada en la interfaz principal sino me quedo con los bárbaros como que te invadan a intusionar tu ciudad perdón completa varias misiones antes de que termine la cuenta atrás para obtener grandes recompensas hay que ver bien eso jugabilidad de citadel se optimizó las condiciones de mejora del centro de la ciudad se eliminó el concepto de prosperidad en cambio los niveles de otros edificios determinan si el centro de la ciudad puede ser actualizado o sea ahora te va a pedir como requisito para mejorar el edificio que mejores otros edificios anteriormente eso está bastante bien al estilo de todos los juegos que sean para celulares nuevo edificio la taberna bien la taberna donde vas a estar ahora reclutando los nuevos héroes no se hace más en lo que era el tablón o el monumento ese bien se recluta en la cámara de los héroes eso ya no sé si tendrá otra función otra función o no actualizar la taberna acortará el enfriamiento de los reclutamientos gratuitos y aumentará el nivel límite de héroes eso es bueno se añadió en un nuevo héroe edificio de la se añadió un nuevo héroe ay dios mío se añadió un nuevo edificio la universidad la investigación se llevará a cabo en esa universidad ya no más en el castillo lo malo que veo que el castillo está como un poco de decoración no más espero que agreguen alguna otra función y acá lo dejo héroe vamos a matarlo como siempre perdón me dolió un poco la garganta también ya no se hace mal el castillo se añadió el nuevo edificio almacén la lógica de los recursos protegidos los recursos producidos a partir de edificios de recursos ahora pueden reunirse a un ritmo acelerado el exceso de recursos debe reclamarse manualmente o sea ahora como en todos los juegos el edificio produce algunos recursos y tenemos que darle clic para mí era mejor que se reclamaran de forma automática pero bueno ahora te colocan eso al estilo de todos los juegos que tenemos para celulares bien acá vamos a mejorar reparar el edificio y luego le voy a mostrar algunas cosas del estilo edge suscríbanse en el canal de like compartan y bueno si quieren y pueden háganse miembros del canal que me ayudan muchísimo o súper gracias como ustedes quieran sistemas oficiales de asuntos internos puedes obtener oficiales de asuntos internos a través del de un empleo y nombrarlos de acuerdo con sus puntos fuertes para obtener varios bonos de atributos básicos también puede asignar un equipo de exploración para ir a exploraciones para obtener varias recompensas y subir de nivel a los oficiales de asuntos internos el nuevo efecto actualizar el salón de guerra aumentará la capacidad de los rallies al estilo de los juegos de la vuelta se aumentó el límite de nivel de los héroes añadió una lógica de desbloqueo del límite del nivel de los héroes y añadió tomos de experiencia los héroes ahora pueden ser avanzados vamos a avanzar con sean comida ahora pueden ser avanzados con las medallas de héroes o generales el avance de diferentes héroes puede consumir un número distinto de medallas modificado el sistema de habilidades del héroe los héroes ahora tienen dos habilidades iniciales desbloqueadas a medida que aumenten sus niveles las habilidades posteriores se desbloquearán después de una etapa determinada y podrán ser reemplazadas una vez desbloqueadas modificado el sistema de talento de los héroes añadido puntos de talento un recurso consumible utilizado o sea más al estilo de los juegos que ya conocemos que luego lo voy a mostrar lo estuve viendo en el celular nueva función implementación rápida la entrada para el despliegue rápido de las tropas se puede encontrar esto es algo como más más rápido límite del nivel de edificios ajustado el nivel 20 al nivel 30 más niveles imagino que habrá más tecnologías quien sabe reglas optimizadas de reubicación de la ciudad los artículos o sea tenés reubicaciones gratis pero me imagino que habrá algo pagado también el uso de la resistencia se eliminó la resistencia de los héroes y se reemplazó con la resistencia del gobernador la resistencia puede usarse para lanzar ataques contra bárbaros y se recupera lentamente con el tiempo se consume por cada tropa enviada a luchar contra bárbaros en el mundo cada tropa te dará una recompensa niveles de bárbaros activados después del lanzamiento del servidor el límite de nivel de los bárbaros aumentará gradualmente eso es bueno mayor dificultad bien y eso más o menos lo que tendríamos de esta actualización vamos a reclutar tropas que imagino que se escuchará el sonido el gran estilo por eso yo siempre decía que era ahí se escucha el sonido vamos a omitir a la batalla bien trae cosas nuevas esta nueva versión terminada en noviembre la otra beta y ya lanzaron esta otra nueva creo que están apurando un poco las cosas no sé si querrán sacarlo en diciembre o en eneno no sabemos hay quienes dicen que sería la última beta fíjense que podemos dar órdenes a los aldeanos para que vayan a conseguir comida o madera eso también está muy interesante vamos a atacar al enemigo y a destruirlo completamente como les digo si les gusta este juego suscríbanse en el canal den like y compartan vamos a destruir esta ahí le dimos con todo bien a destruir esta minitor acá es donde luego formaremos nuestra ciudad estamos capturando esa zona está bastante bien acá vamos a tener a otro con el que nos vamos a enfrentar un estilo de mini jefe bárbaro es este y ni bien tengamos la ciudad bueno les voy a mostrar luego el otro contenido en un futuro video vamos a hacerlo medio corto acá les muestro el tutorial que es todo bastante parecido está bastante bien fíjense que los gráficos también son bastante buenos va a depender también de los requisitos que tengan ojalá que lancen una versión para pc de este juego bien que podamos descargarlo para pc o sea este juego tiene una versión china que está como return to empire que prácticamente tiene su versión para pc así que debería tener esto una versión de celulares y pc y poder jugar a darle con todo vamos 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 dale vamos en habilidades ahora lanzamos la habilidad y hace un buen daño le vamos a ganar a estos bárbaros acá tenemos la barra de habilidad que va subiendo con eso vamos a saber cuándo lanzar la habilidad prácticamente ahí está subiendo él va a perder en algún momento y ya le ganamos listo no tiene mucho más que hacer ya está se supone que va a escapar me imagino lo vamos a eliminar ahí no murió bien reclamaremos algunas recompensas que nos ayudarán acá tenemos nuestra ciudad que estaba destruida la vamos a poder reconstruir acá los aldeanos que la estarían reconstruyendo y quiero ver si a ustedes no le recuerda esto a la ellos van para esta parte bueno vamos a recolectar a con los aldeanos asignar aldeanos podemos asignar a los aldeanos hasta tres luego por ejemplo si quisiéramos acá lo mismo vamos a recolectar comida eso es muy interesante acá se está descargando contenido adicional y ahora con el edificio construido bien lo malo es esta parte a ellos van para eso de las líneas para mí se parece bastante acá agregamos aldeanos y listo queda hermoso queda acá lo mismo en mi opinión no acá por que le erro pero me parece que esto es algo más del edge que no lo hemos visto en otros juegos de celulares ya asignamos para comida bueno tiene más quieren que recolecte mucha comida se ve más aldeanos a talar que quiere que haga ya después los repara bien este sistema no está bastante bien está muy bueno y acá se supone que tenemos que construir se me dejan no ahora sí la muralla se supone que con esta muralla ya podremos como quien dice resistir los ataques de los bárbaros que estarán llegando con la cuenta regresiva o sea en mi opinión tiene mucho de de eso pero bueno ustedes el huevo lo irán juzgando irán viendo si les parece mejoramos acá está el requisito de otros edificios que debemos mejorar para poder seguir subiendo taberna vamos a construir una taberna acá hospital cuarteles por ahora no me deja como le digo esto me parece que es el mejor estilo age quizás a usted no le parece pero en mi opinión y acá podemos por ejemplo rechazar a aldeanos vamos a entrenar lanceros y vamos a acelerar y me deja ah si la salida no me deja necesitemos el sonido del edificio característico muchos me van a decir nada no es no se que no se cuanta pero bueno está cada uno después lo verá esto no es el acá el reclamar recursos y listo mejorar el otro edificio que nos falta hospital tiene el sonido característico en el reclutamiento de tropas ah no me deja por la comida que desgracia bueno bueno acá por ejemplo tenemos esto que dice provenía de una familia con un hospital militar su padre no se que ah buenísimo por cual ya no acá los lobos opa aldeanos muertos que hemos encontrado y por ahí habían ovejitas o algo de eso luego veremos pero está bastante genial todo esto bien en mi opinión está muy muy pero muy bueno al estilo age mi opinión no luego se los dejo a ustedes guerra ahora ya no podemos construir más nada tenemos que conseguir comida y la recolectar ah puedo comprar por esta manera de moneda hora para tratar este es un ataque de los bárbaros que les digo a ver si ahora me deja vamos a ver bueno vamos a comprar madera bien, más madera usamos y ahora si entrenamos mejorar tengo que ir a edad feudal no me muestra muchas cosas acá mejorar necesitamos ir a edad feudal para ello tenemos que mejorar algunas cosas queremos mejorar acá tenemos los molinos vamos a poner el otro uno allá arriba y otro acá abajo no sé por qué pero bueno una granja después lo podemos mover y ya vamos dejando por acá porque si no se va a hacer muy largo y les voy a mostrar cómo podemos asignar acá también a nuestros aldeanos distribuir aldeanos hasta un máximo de 3 y ya quedaría listo y con esto estaríamos recursos generándolos tengo que pasar de edad vamos a completar todo lo que nos pide y ahora nos dice obtener ir tengo que hacer esta misión esto lo hago después obtener recompensa de exploración para todo esto para poder hacer para mejorar bien tenemos el campamento de este campamento profesional de barro eso lo haremos después bien los voy dejando muchas gracias por todo hasta la próxima espero que les haya agradado todo lo que trae el juego por supuesto cosas nuevas y bueno nos vemos muy pronto hasta la próxima que tengan un gran juego muchísimas gracias